Ya mira, nos encontramos acá con un joven estudiante y está desarrollando el tema del átomo Vamos a hablar un poquito acá del átomo Ya mira, este es tu resumen, señor El joven puesto la carrera de... Ingeniería industrial Entonces, como tengo tiempo, está pasando por acá, por venir a España Y vamos a ver, el átomo dice, es un sistema energético Energético, correcto, porque tiene energía Energía, acuérdate, fotón, energía, ¿no? Fotón, energía, energía, fotón Ya, es un sistema energético en equilibrio dinámico ¿Por qué dice dinámico? Porque los electrones se están moviendo alrededor del átomo Los electrones se mueven alrededor del átomo, por eso es dinámico Y creo que hay en equilibrio porque no explota ¿Te acuerdas de la bomba atómica Hiroshima, Nagasaki? Ahí no estaba en equilibrio porque ahí explotó todo Entonces acá como está en equilibrio Equilibrio dinámico porque los electrones están moviendo Formado por más de 200 partículas subatómicas O sea, del átomo El átomo no es lo último, así que Hay más partículas subatómicas Las tres más conocidas partículas subatómicas son Protón, Neutrón y Electrón También hay otras, ¿ah? Positrón, Neutrino... Eso ya no viene Esa es por las curas Entonces acá, partículas subatómicas fundamentales, ¿no ves? Son tres ¿Cuáles son? El Protón, Neutrón y Electrón Listo, esas son las tres Pero tienes que saber cómo son sus símbolos Por decir, el Protón, que pieza con P, su símbolo es? Es P positivo P, y Positivo, ¿por qué? Porque el Protón tiene carga... Positiva Positiva, ¿ya? El Neutrón es Neutro, quiere decir... Cuando el Protón y el Neutrón son equivalentes O sea, el Neutrón es una partícula subatómica que no tiene carga O sea, no es positivo ni negativo, es neutro El positivo es el Protón Y ahora, el Electrón, ¿qué viene a ser? Carga negativa Carga negativa Y se representa el Electrón que pieza con la letra E Se representa con una... E negativa Con una E y arribita negativo Eso indica carga negativa Entonces, como el Neutrón no tiene carga, ¿ya? Como el Neutrón no tiene carga Cuando a ti te dicen, la carga del Neutrón ¿Cuánto es la carga del Neutrón? Cero Porque no tiene No tiene Ahora, el Protón y el Electrón Si nosotros aplicamos valor absoluto Valor absoluto lo ves en mate Y significa que lo haces positivo, ¿no? O sea, por decir, valor absoluto de menos 5, 5 Valor absoluto de más 5, 5 Sigue siendo igual O sea, eso es lo que hace Entonces, cuando tú aplicas valor absoluto en la carga del Protón En la carga del Electrón Te va a salir igual 1.6 por 10 a la menos 19 Colum Que Colum Que Colum Es la unidad de medida de En este caso de ¿El Protón? De la carga de Inquisidad de corriente eléctrica ¿Ya? ¿Qué? Colum Ya, si me pongo que pones Slipe, ¿no? Entonces 1.6 por 10 a la menos 19 Tú tienes que memorizar eso Claro 1.6 por 10 a la menos 19 Ya, eso lo memorizas, ¿ya? Pero fácil, ¿no? ¿Cómo lo memorizas? Protón tiene 6 letras 1.6 Listo Ya está Por 10 a la menos 19 ¿Ya? No te olvides eso Listo Entonces, gente Cuando te dicen a ti Su carga Su carga Se va a dividir en dos Absoluto y relativo Absoluto Tienes que decir ese numerazo grandazo 1.6 por 10 a la menos 19 Si es Protón Va a ser Más 1.6 por 10 a la menos 19 Porque Protón es positivo Si es Electrón Vas a decir Menos 1.6 por 10 a la menos 19 No Porque es negativo Ahora Eso es en carga absoluta Absoluta, ¿ya? Pues si es relativo 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 es como un aproximado, ¿no? Si es relativo Carga el Protón Más 1 Carga el Electrón Menos 1 Y carga el Neutrón Cero Cero Ya estamos en incluidos Cero Ahora Acá hay nombres de tres personajes importantes Que son los descubridores ¿No? Con la lámina de oro ¿Qué hacen? Tú aprendeme nada más ¿Quién descubrió el Protón? Router ¿Ya? ¿Quién descubre el Neutrón? Chuckwig ¿Y quién descubre el Electrón? Thomson ¿Ya? Esos son Entonces, mira Para que tú te acuerdes nada más Rutherford Mira Es que empieza con una R Si lo quitas la palita de arriba Es una P de Protón Rutherford Tu Protón ¿Ya? Si dices Thomson Mira, Thomson Es una T ¿O no? Le faltan dos palitos para poner la E La E de Electrón Listo Y el que queda El que queda Que es Chuckwig Que empieza con una C Si tú cierras esa C es un Cero Cero ¿Y quién tiene carga cero? Neutrón Ya está Rutherford Chuckwig Y el Gran Thomson Y ahora su masa Eso no te viene, ¿ah? Por la pura salida Ya Pero ya Su masa Su masa Para la masa, bueno Tienes que saber quién es el que pesa más El que pesa más Tienes Protón Neutrón Neutrón El que pesa más es tu Neutrón El Neutrón pesa más Tiene carga cero Él pesa más Claro Luego el que le sigue es el Protón El Electrón tiene menos peso El Electrón tiene menos peso Y el Electrón es el que tiene menos peso Por eso que el Electrón está bailando, ¿no? Está alrededor de todo eso Ya con la ecuación de Schrödinger Es que se sabe la ubicación de este Electrón Todos los números 4 Entonces N El nivel N Luego el L El S Esa vaina, ¿no? Es su configuración electrónica Entonces, ¿acá dice? Observación Todo átomo es Neutro ¿Ya? Recuerda eso Todo átomo es Neutro Entonces, si el átomo es Neutro Significa que tiene sus Neutrones Con los Neutrones no hay problema Porque el Neutrón es carga cero Neutrón carga cero, ¿ya? El problema es con el Protón y el Electrón Entonces, para que tu átomo sea Neutro La cantidad de Protones tiene que ser la misma cantidad de Electrones Porque si tú tienes 5 Protones con carga positiva Tienes que tener 5 Electrones con carga nativa Porque positiva y negativa Cero Eso es lo que buscamos Eso es lo que buscamos Ah, ya Cero, eso, eso Cero, cero, cero Y ahora te viene acá que la letra A, la letra Z Mira, la letra A es Masa ¿Ya? La letra Z es número átomo La letra A, ¿por qué es Masa? Porque Masa tiene dos As, ya La A de Masa Su simbología Ya, su simbología de la masa, de tu átomo ¿Cuánto es la masa de mi átomo? La masa es la letra A La Z es número atómico ¿Ya? Número atómico O también el número de Protones La Z La Z Acá entonces, mira, me dicen Te han dado distintos átomos Te dan el Hidrógeno Te dan la P de Fósforo Te dan Br de Bromo Te dan SC Que no sé qué es Silicio 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 creo que es SC Es SC Y AG que es plata Ya, AG que es plata Entonces, gente Mira, ven Número Te dan la masa Tú ahí a la masa Ahí es el Z Que es los Protones O número atómico Los Neutrones El P Que es los Protones Lo carga positiva y los electrones Si es un átomo neutro Los Protones es igual a los Neutron Neutron Ya está Entonces, acá te dice Notación del átomo ¿Cómo se denota un átomo? Mira, la letra E La E es de elemento Arriba Puede estar a la derecha o a la izquierda No te vas a comunicar Pero mayormente está a la izquierda Porque a la derecha Ponemos la carga Si es que hay carga Claro ¿Ya? Mayormente está a la izquierda Entonces, ahí está la letra A Que es número de masa Luego en la parte inferior Eso sí, a la izquierda Está el número atómico Y a la derecha A veces ponen los Neutron Entonces, eso es A conocido como número de nucleones Número masivo Ah, ya El número de masa tiene que ser El número de nucleones ¿Ya? Número de nucleones O número masivo Y el Z se le conoce como Carga nuclear ¿Ya? Eso es El Z es igual al número de protones Eso ya lo hemos dicho Y el número de protones Tiene que ser igual al número de Electrones La masa va a ser el Z más el N O sea, número de protones más el N Pero profe, no me dieron los protones Me dieron los electrones Es lo mismo Porque es un átomo Claro Es un átomo neutro El número de protones Es igual al número de electrones Si no te dan el Z O sea, el número atómico Y te dan los electrones Suma eso Con tus neutrones Y te da tu masa Listo No te da problemas Y ahora ¿Cómo hay el número de neutrones? Como tienes que la masa Es igual al Z Que es el número atómico Más los neutrones Para llegar los neutrones es fácil Simplemente Pasas el Z a restar La masa Ya está Ya está Y ahí vienen los iones Si yo quito un electrón Ahora Tengo cinco protones Pero ya no tengo cinco electrones Tengo cuatro Cuatro electrones Entonces ¿Qué hay más? Protones Protones Por lo tanto el átomo está con carga Positiva Positiva Ahora tengo seis Pero los protones Siguen siendo cinco Entonces Ahora ¿Qué pasó? ¿Qué carga sería? Negativa Negativa Porque hay más electrones Entonces gana electrones Entonces Un átomo cuando tiene carga negativa Es porque ganó electrones Y un átomo cuando tiene carga positiva Es porque perdió electrones Pero profe Y si pierde protones No puede perder protones Porque está en el núcleo O sea Los protones Y los neutrones Están en el núcleo Ahí es la mayor cantidad de masa Porque recuerdan Que el neutrón Su masa del neutrón Es mayor que la masa del protón Y el protón Es mayor que la masa del neutrón ¿Dónde está la mayor cantidad de masa De un átomo? En el núcleo Y los electrones Son los que giran alrededor del átomo O sea Y esos tienen menos masa ¿Ya? Esos tienen menos masa Y esos son los que se pierden O se ganan Los unen Los que se pierden O se ganan Son los electrones ¿Ya? Electrones Muy bien Y así pues vamos a continuar Siguiendo revisando más Querido por favor Si tú Ya pueden postular Tienes algo Para desarrollar Aquí un poquito Mi visa nomás Y te cobro barato No, mentira Chao, chao